Bienvenidos a Wikimart desde Marcas. Hoy estamos hablando de creatividad según Tuyo y Sasa. Yo sé que es un poquito distinto de todos los demás, pero bear with me un poquito porque vamos a querer hacer un montón de cosas para mostrarles. Esto es lo que pasó. Cuando Tuyo y Sasa se querían acercar un poco a lo que era la creatividad, le tocó pensar en cómo podía entenderla. Y lo primero que hizo fue acercarse a la historia. Entonces en este video quiero hablarles un poquito de la historia. Y quiero que empecemos por darnos cuenta que antiguamente no existía el concepto de creatividad. Es decir, los antiguos como los griegos, los romanos, incluso por ejemplo los pueblos hindúes o por ejemplo los pueblos que existieron como hacia la parte de arriba, digamos todos los pueblos de Asterix y Obelix, todos los druidas y todo el rollo, ellos no tenían realmente un concepto de creatividad. Veían el arte, por ejemplo los griegos, ellos lo llamaban como tecne, que de ahí viene la palabra tecnología, por cierto. Pero realmente el arte era para ellos la forma de descubrimiento, no de creación que tenían las personas. La única forma de creación que ellos tenían la llamaban poeín, que poeín es el origen de la palabra poesía, que quiere decir literalmente hacer, no crear. Esto implicaba un acto de hacer las cosas, no un acto de creación. Ahora, la diferencia entre creación y hacer es muchísima, porque uno cuando crea una cosa, pues no necesariamente la está haciendo y viceversa, cuando uno hace una cosa, no la está creando. Para ellos la poesía era el único acto que era de los hombres. Es decir, el origen de la poesía era la creación, porque el artista estaba creando algo que antes no existía. Las grandes ciliadas, las historias de Homero, los libros de Platón, citando lo que aprendía con Sócrates, era para ellos un acto de creación. Pero específicamente, por ejemplo, cuando vemos a Platón hablando en La República, dice que cuando hablamos de un artista, el artista no crea. Específicamente dice, ¿qué diremos? Dice La República, ¿qué diremos del pintor que está pintando sobre alguna cosa? ¿Diremos que está creando una obra? Y dice, ciertamente no. Ese pintor está imitando a la realidad que los dioses han creado para nosotros. El mito de la caverna es otro gran ejemplo. Realmente tienes que ver cómo tú estás viendo las sombras de la realidad. Como hombres, como seres humanos, solamente podemos ver lo que se imita de la realidad que los grandes divinos tienen para nosotros. Es decir, en la antigüedad no existía el término creatio. La primera vez que empezamos a ver el término creatio viene de la cristiandad medieval y está en la famosísima frase creatio ex milio, que es la creación de la nada, que está, obviamente, en nuestra historia del Génesis, cuando se está creando el universo, cuando por primera vez Dios crea el hombre, perdón, crea el universo donde estamos metidos, el creatio ex milio, es la creación, el mito de la creación, es una cosa divina, es un acto divino, no era una cosa humana. Es decir, no es sino hasta el renacimiento cuando empezamos a ver que las diferentes personas empiezan a hablar de la creación como la obra de la persona. No es sino hasta que empezamos a ver que las personas empiezan a pensar que los hombres podemos crear, que el término creatividad empieza a nacer. Y eso pasa más o menos en 1920, pero eso se los quiero dejar para datos curiosos y que puedan ver cómo podemos sacar esa información para que nos visiten aquí. Pero realmente quiero que entiendan esto. Es muy reciente, y reciente estoy hablando de menos de 500 años, que nosotros creamos que la creatividad tiene un papel en lo que estamos haciendo como personas. Por ejemplo, los romanos tenían un concepto que se llamaba daemos, que es el demonio, que después se traduce a cuando los árabes llegan a todo el cuento de conquistar la zona balcánica, se crea el genio, el Al-Rahif, que es la forma en la que estamos metidos en la presencia de que un factor externo nos da creatividad a nosotros. Una historia muy curiosa que me gusta, y con esto quiero cerrar la historia de la creatividad según tú y Zaza, es cuando los árabes ven que alguien es realmente increíble, es decir, que está creando una obra, un performance, música o algo que no sea escritura. La escritura siempre ha sido el territorio de los humanos, es precioso. Cuando veían esto, gritaban desesperados, ¡Alá! 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 Porque a través de ese artista, Alá, su dios, se estaba manifestando y les permitía crear algo increíble. Es decir, no es sino hasta hace muy poco que nosotros los humanos tenemos la capacidad de crear en nuestras cabezas. Pero vamos a explorar un poco más de eso con los autores y con los datos curiosos que tenemos aquí en Wikimartes de Marques.